Escucha Y ahora lo entiendo Era que había una persona al mismo tiempo Y su vida era su vida Al final yo nunca fui el protagonista en su historia Ella escribía mi libreto a su alto ojo Escribía y escribía Dios como pudo enredar en su mundo a dos personas Como lo hizo si siempre estaba conmigo Como lo hizo si era mía cada instante Como lo hizo sin sospecha y sin testigos En que momento ella me convirtió en su amante Como lo hizo me preguntan los amigos Como lo hizo y nada puedo contestarles Como lo hizo sin sospecha y sin testigos En que momento ella me convirtió en su amante Y al final yo gané Porque te conocí Porque a él A él le harás lo mismo que a mí ¡Fueba! ¡Ay! ¡Juanjo! ¡Su banda! ¡Yo! ¡Yo! Y no puedo entender Si ella lo amaba Si jugaba con su amor Y al no saber también le di mi corazón También me enamoré Y todo lo entiendo Dios como pudo moverse Entre tantas mentiras Mil mentiras Que nada de esto imagina Y la hizo su señora Y al mismo tiempo libre Tu a su antojo escribía Con mi vida Dios como pudo enredar En su mundo a dos personas ¡Ay! Como lo hizo si siempre estaba conmigo Como lo hizo si era mía cada instante Como lo hizo sin sospecha y sin testigos En que momento ella me convirtió en su amante Como lo hizo me preguntan los amigos Como lo hizo y nada puedo contestarles Como lo hizo sin sospecha y sin testigos En que momento ella me convirtió en su amante Y yo no sé Y yo no sé ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.